Hola, ¿qué tal? Son las 7 con 33. Nuevamente los saludo con mucho gusto. Actualmente aquí en el centro de la ciudad, el termómetro registra 17 grados centígrados. Siguen registrándose llovizas en algunas zonas del área metropolitana. Recuerda manejar con mucha precaución vientos provenientes del este, muy ligeros, casi imperceptibles, a 3 kilómetros por hora. La humedad se mantiene elevada, por supuesto, por estas precipitaciones. Se mantiene con el 83% y la presión atmosférica en 1,018 milibares. Para el día de mañana, tómalo en cuenta, viene un ligero descenso de temperaturas. Tendremos una máxima de 15, la mínima será de 11 y la condición de cielo mayormente nublada con probabilidad de precipitaciones. Para día domingo, disminuye ligeramente el pronóstico de lluvia, alrededor de un 20 a un 30% de probabilidad. Tendremos cielo medio nublado, mínima de 11 y máxima que se eleva a los 19 grados. Y para la próxima semana nos esperan condiciones de cielo bastante agradables, completamente despejadas con valores de temperatura que irán desde los 9 grados hasta registrar los 13 grados centígrados y las mínimas oscilarán entre los 20 y los 26 grados. La salida del sol para el día de mañana la tendremos a las 7 con 21 y la apuesta será a las 17 horas con 55 minutos, dándonos un total de luz solar de 10 horas con 34 minutos. Le presento a continuación la imagen de satélite, tenemos actualmente al frente frío número 19 con características de estacionario extendido sobre el Golfo de México hacia el noreste del país. Se espera que esta tarde noche este frente frío se vea reforzado por la entrada de masa de aire frío que ingresa por supuesto proveniente del sur de los Estados Unidos hacia nuestra región. Es por ello que para este fin de semana se prevé ligero descenso de temperaturas además de presencia de nublados y probabilidad de precipitaciones sobre Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro. Tenemos también un canal de baja presión que se localiza al noroeste y norte de la República Mexicana. Está interactuando con una corriente en chorro que cruza parte del occidente centro y noreste y norte de la República. Es por ello que se estarán registrando también condiciones de cielo nubladas para estos sectores al noroeste del país principalmente en donde no se descarta presencia de lluvias ligeras además de un descenso de temperaturas y potencial de caída de agua nieve todavía sobre las zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. También les comento que tendremos potencial de heladas sobre las zonas altas de los estados del norte, noreste y centro de la República Mexicana. El día de mañana, condición de cielo completamente despejada en Guadalajara y Acapulco, máximas de 27 y 32. En Saltillo, medio nublado, mínima de 7 al amanecer. La máxima se eleva a los 21 grados. En Macal, en un cielo completamente cerrado, el valor del termómetro oscilando entre los 12 y los 16 grados. En Chihuahua seguiremos con temperaturas bastante bajas, 3, la mínima máxima de tan solo 18 grados centígrados. Pronóstico de precipitaciones, cielo inestable en Torreón, Laredo y Tampico para el día de mañana. En el DF y el puerto de Mazatlán, despejado por completo en Hermosillo, máxima de 27, mínima de 11. Y un cielo medio nublado estará dominando el día de mañana, sábado. Este próximo domingo, 21 de diciembre, cambiamos de fase lunar a luna nueva. Estará ocurriendo a las 19 horas con 36 minutos. Y también ocurrirá el solsticio de invierno a las 17 horas con 3 minutos. Y les recuerdo, esta nochebuena, miércoles 24 de diciembre, la temperatura será de 10 grados centígrados para que lo vaya tomando en cuenta. Hasta aquí con mi reporte del pronóstico del tiempo, vuelvo en media hora con más información.